Oye, oye, oye Vamos al mar, que quiero flotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas me quieren surfear Vamos al mar, que quiero flotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas me quieren surfear Vamos al mar, que quiero flotar Tengo LSD y algo para fumar Vamos al mar, que quiero flotar Y mis compas me quieren surfear Como torrenta del pacífico llegan pensamientos a mi cabeza Uno tras otro, tras otro, tras otro Pensando en pasado, presente y futuro Tratando de acomodar ideas Y me doy cuenta que he estado tan loco Tan loco, tan loco, tan loco, tan loco Tan loco que puede que diga que sí Tan loco que puede que diga que no Ya estás hablando de un trip Vámonos a la playa a discutir Que ni siquiera quiero recordar No tiene sentido, no quiero vivir Deja de llorar, prende esa madre Y mira las olas que van a venir Saca la tabla, dame el scream Para deslizarme, eme a lucir Bien cabrón, pero bien marchín Vivo en mi cuento, dime a la drink Volando en mi alfombra, Fiaque Martín Allá por el arco, se junta mi drink Tacota Collins, escuchando a Onyx Viggen Tupac, también Rakim Y esta baba, Ramis, Rose Represento, Sago, Throws Buena vibra, tiro, dos Zona, centro, clásicos Parece fácil, pero no cualquiera Se estrella como debe ser Con el corazón les escribo esta letra A mis homies, esperando el aterrecer Vamos al mar, que quieres rotar Tengo LST y algo para fumar Vamos al mar, que quieres rotar Y mis compas, que quieres rotar Vamos al mar, que quieres rotar Tengo LST y algo para fumar Vamos al mar, que quieres rotar Y mis compas, que quieres rotar Recuerdo mamá en el restaurante Lavando platos, partiendo pan Cuidando de este alemán Y el domingo vamos pa'l mar Papá se cargó de enseñarme a flotar Soy de febrero, me gusta nadar Soy un rapero, me gusta rimar Quiero amor, pero no amar No preocupas ni siquiera por copel Déjame, pongo el snorkel Quiero un marisco y un cóctel Buena mota fresca en el tope Mi clica siempre ataca a tu papel Somos raperos y surfers En contra mía las surfres Bien conectado al enchufe Soy su maestro y su profe Voy a pasar listas, los quiero poniendo atención Hoy es el día que vamos a la playa Recrezo en la cuantica para el salón Recuerdo de Zipman También de mi Zipman Tengo mucha sed ya Con tu planos carguamas Estrepan mis compas por hacerme porra Por darme consejo, alejarme de zorra Tenerme cariño y una ofensa de sobra Vamos por el oro, el cobre no come Puro soldado aquí nadie se doble Si hasta la onda mi clica me honra Nadie se ahoga hacia el agua esta onda Ando flotando de a muerto mi cum Vamos al mar, que quieres rotar Tengo LST y algo para fumar Vamos al mar, que quieres rotar Y mis compas me quieren suya Vamos al mar, que quieres rotar Tengo pele, es de té algo para fumar Vamos al mar, que quieres rotar Y mis compas me quieren suya Vamos al mar, que quieres rotar Vamos al mar, que quieres rotar Vamos al mar, que quieres rotar